¡Hola mis amigos de Sala Roja! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Muy bien! Miren, estoy acá en una parte de mi casa en donde busqué estar cómoda, tranquila, sin ruidos para poder hacer una canción con nuestras manos. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a despertar un poquito las manos. A ver, las sacudimos. Vamos a despertar los dedos. ¡Uy! Claro, ¿se acuerdan cuando hicimos las rimas con movimiento, las rimas con las manos? También hay que despertar. Podemos hacer unos pollitos pequeñitos. Pío, 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 pío. Sacudimos, sacudimos. Y ahora sí, estamos listos para hacer esta canción con nuestras manos. Se llama Golpeteo y es de Vuelta Canela. ¿Listos? ¡Vamos! Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un puerco spin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplasto y aplasto y aplasto, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un puerco spin. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un cuerpo espín Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un cuerpo espín Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un cuerpo espín Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!